Arde como fuego 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 Arde como desbarte tu puto ego Arde como fuego Arde como fuego Arde como fuego Arde como desbarte tu puto ego Yeah maqui, regresé y no volví Como lo prometí, solo lo repetí Puedo verlo todo como un au genesis Fuera de la matriz, fuera de mi país Único, mágico, maldito en esta cis México, belico, me miró de raíz Solo yo sé que soy donde voy, es así Para todos los que no confiaron en mí Mira como todo va subiendo Todo se está esparciendo Mira como todo se está extendiendo Te está jodiendo, te está cosiendo Sé que no me quieren pero me tienen al lado Sé que no me quieren pero no me han olvidado Sé que no me quieren pero me tienen checado Me tienen odiado, me tienen amado Arde como fuego Arde como fuego Arde como fuego Arde, ve como desbarte tu puto ego Arde como fuego Arte como fuego Arte como fuego Arte, ve como desbarra de tu puto ego Arte como fuego Arte como fuego Arte como fuego Arte, ve como desbarra de tu puto ego Arte como fuego Arte como fuego Arte como fuego Arte, ve como desbarra de tu puto ego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.